Fue una boda de cuentos. El principio de un nuevo capítulo. Sabía que nunca más estaría solo. Había encontrado mi lugar en el mundo. No puedo creerme. Bueno, cuando yo era regenteador, le decía a mis zorras, ¿Zorras? El hombre no va a comprar la vaca si puede tomar leche gratis. Y mi amigo no va a tener que comprar leche porque se llevó la vaca entera. Y no es una vaca cualquiera. Seguro da leche de sabores. ¡Canta, corazón! Son hoyuelos, más bien parecen boquetes en el trasero. Son para que él pueda montarla. ¡Qué horror! ¡Norbit! ¡Qué hermosa mujercita! Hola, chicos. ¡Me envidamos! ¿Quién fuera tú? ¿Cuánto te envidiste? Te tenemos envidia de la buena. No, no, no. Quiero que me entiendas. Si lastimas a mi hermana, como sea, si ella llora, si se pone triste, lo que sea, lucha a acabarte con limones y navajas de afeitar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Entendiste, Norbit? Sí. Hablo de sufrir de un dolor muy grande. Sí. 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 Eso. Bienvenido. Bienvenido. ¡Oiga! ¿Alguien tomó un enorme pedazo de mi creación? ¿Qué me ven? Yo le mordí el pastel. No sé por qué creen que yo fui. A ver, oigan. Me llamo Wong y en la boda de hoy pienso que debo decir... decir brindis por honor de marido y mujer. Contar historia de Norbit. Yo como padre de Norbit, yo lo crié a él como mi hijo. Y yo quiero decir que estoy muy confundido, Norbit, de la esposa que tienes. Y yo no entiendo por qué. Cuando eras niño dijiste, un día encuentro chica ideal y luego te... te vas con gorila. Es chiste, es chiste, es chiste. ¿No reconoces chiste cuando lo oyes? ¿Quieres hacer pelea en la boda? Cálmate, Wong. Hay mucho idiota aquí. Listo. Cuando Norbit era niño, le gustaba correr por el lugar desnudo. Así, desnudo. Y Norbit, siendo niño, tenía pipí tamaño rollo. No, 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 no. ¿En serio? Así era. Y un día, en arroyo, corre desnudo y sale serpiente venenosa y muerde a Norbit en el trasero. Muy cerca del centro. Norbit muerto. Yo pienso que muere. Voy y checo pulso. Sigue vivo. Sigue vivo. Así que digo, debo hacer algo y salvar niño. Así que digo, le saco veneno con boca del trasero o lo dejo morir. Hago lo más responsable. Digo, ¡claro que no! Norbit hasta aquí llegó. Cae nieve en infierno antes que Wong saque veneno de trasero de otro hombre. Pero la cosa rara y mística pasó. Norbit envenenado, pero no muere. Norbit más fuerte. ¡Y más fuerte! Por eso sé, Norbit, que muy en el fondo eres muy, muy fuerte. Fuerte cual guerrero. Por eso digo, Norbit, puedes sobrevivir todo. Aún a ella. Por eso digo, a todos aquí y a Norbit, te deseo mucha felicidad. Y paz. Y amor. Y que, que, que tengas muchas bananas para tu gorila. Pero cachista, por Norbit y Rasputia.